El periodista australiano Julian Assange, editor de Wikileaks, está acusado por Washington de conspiración y espionaje al haber dado a conocer al mundo los diarios de guerra. Miles de documentos militares y diplomáticos sobre múltiples crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán e Irak, que fueron publicados en El País, New York Times, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian y otros medios. Mientras el gobierno de Estados Unidos procesa a Assange por publicar información sobre gravísimas violaciones de derechos humanos, los responsables de estos crímenes siguen impunes. Julian Assange está encarcelado en Londres después de vivir refugiado en la Embajada de Ecuador, donde fue espiado ilegalmente con micrófonos y cámaras. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Nils Menzer, expresó su alarma por el deterioro de la salud de Assange desde su detención a principios de 2019. En 20 años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, nunca había visto a un grupo de Estados unirse para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de un individuo durante tanto tiempo sin respetar la dignidad humana ni el Estado de derecho. Esta semana Assange será objeto de un procedimiento judicial que puede desembocar en su extradición desde Reino Unido a Estados Unidos, donde se enfrenta a la posibilidad de una terrible condena de cárcel. Intercerno a la ISTAC, Ausenaldean, se suma a la convocatoria de Jornada de Acción Global hoy lunes 24 de febrero para exigir la no extradición y la liberación inmediata de Julian Assange. Instamos a organismos institucionales, a movimientos sociales, a periodistas, a medios y a toda la ciudadanía para que hagan todo lo posible de cara a detener la campaña emprendida contra él por el delito de revelar crímenes de guerra contra la humanidad. Queremos un mundo donde se respeten los derechos humanos con una prensa libre que nos diga la verdad. Pedimos la libertad inmediata de Julian Assange, no a la extradición de Julian Assange, sí a la prensa libre y a la verdad.